Las vacaciones de Semana Santa iniciarán de manera oficial el próximo 30 de marzo para regresar a labores el lunes 12 de abril. Diversas familias consultadas por la crónica coincidieron que este es un buen momento para pasarla junto a sus seres queridos. Sin embargo, cada consultado aportó diversas ideas sobre dónde pasar el tiempo libre. Comúnmente vamos a la playa, Ensenada, Puerto Peñasco, San Felipe. Me gustaría pasármela con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. El bosque de la ciudad creo que sería una buena opción. Algún parque recreativo como por ejemplo la universidad, Juventud 2000, tienen varias actividades aquí en la ciudad y creo que es todo. No hay muchas cosas que hacer. El bosque está bien como estos eventos que hacen para los niños. Y este, pues no sé, no hay mucho. Albercas, no sé, tienen que poner más lugares recreativos la verdad. Sobre todo con albercas y áreas verdes, asadores y todo eso para el calor que hace. Pues sin duda el bosque, algo que pues a los niños les gusta mucho y pues pueden pasear y hacer todo, todo aquí cerca dentro de la ciudad sin necesidad de salir. Híjola, creo que sí, sí nos falta un poquito de esa otra parte porque pues la verdad no hay mucho donde llegar a los niños. Si no es cine, es bosque o es boliche, no hay mucho para elegir. Pues el bosque es una muy buena opción, el sol del niño, el parque Vicente Guerrero es donde siempre acudimos los domingos. No es necesario gastar tanto, con venir a estos lugares está bien. Puede ser el trencito y mirar a los animalitos. ¿El bosque? Ajá, sí. En la ciudad pues la Cachanilla y el otro, el parque Vicente Guerrero, un musicales, partes frescas. Pues aquí el bosque de la ciudad, el museo Sol del Niño y pues el parque Vicente Guerrero, algunos parques que hay en la ciudad. Sí, pues contamos con varios puntos de referencia, hay gente que se va hasta San Felipe el Mayor y todas esas partes, ahí donde hay lancha y todo eso. Con información de Saralcay e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com